¡Sáquenlo! ¿No pueden hacer eso o si? El que tira puede agarrar al lado Si puede agarrar al lado Si puede agarrar al lado Si ¡Fuera del rally! No ha caído el balón ahí ni ves No ha arrastrado Si no puede agarrar Pero si el rally planta la bolpa está afuera Si no? El balón, el balón Ves que el balón te va allá y te mía en aire y toda no cae afuera Pero si tu planta la bolpa está afuera Yo creo que ya está afuera No Aunque tu estés acá afuera Yo creo Si el balón te va a arrastrar Mira, si tu te caes por ejemplo Te caes y ya Tu te caes y te viniste y viene el balón por allá Y el balón viene de fuera de otra Y viene y te pega Te caes y te caes Aún tú las rodas también Estabas afuera con los dos Estabas bien plantados Por corte el poste ¿Cuándo van a hacer? ¿Los 5 días están? ¿Los 5 días? ¿Los 5 días están? ¿Cuándo van a hacer? ¿Los 5 días están? Este mes No sé cuándo Ya al menos No, 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 no.